Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur desde Agroactiva Sector Ganadero, viendo la importancia que está tomando el ovino, el caprino a nivel nacional. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados, fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña Los Manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI, Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia Argentina. Tenemos una cabaña, en realidad es una unipersonal, es algo mío, un microemprendimiento. Estamos en Villa Concepción del Tío, ahí a 50 kilómetros de Arroyito, Córdoba. La cabaña se llama Dona Alonso, es un campo familiar, que bueno, yo lo agarré un pedazo para desarrollar la cabaña. Hoy en día contamos con cuatro razas de bovinos y caprinos. Desarrollo genética Santa Inés, Caracul, Pampinta y Hampshire Down. Y algo de boer, por ahí estamos haciendo algo de puro por cruza boer y bueno, siempre apuntando a mejorar la carne y más producción de carne por hectárea y por vientre. Esto arrancó hace tres años con 1,5 hectáreas y 30 ovejas. Y hoy en día tengo 18 hectáreas que se las alquilo a mi familia y con 350 madres. O sea, fue creciendo año a año, fui aumentando la superficie, haciendo pastura de alfalfa, a base de alfalfa y aumentando el número de bovinos. Hoy en día la actividad para mí es una actividad más dentro de mi desarrollo y es tanto o más rentable que cualquier otra actividad. Ya sea bovinos, que también tenemos algo, o agricultura. La idea es que el bovino sea una actividad de la misma importancia. Lo bueno de esta actividad es que yo creo que en poca superficie se puede desarrollar una alta productividad. Hoy en día tengo 18 hectáreas y en esas 18 hectáreas hay casi 400 animales. Entre borregos, borregas y todas las hembras del rodeo. Yo me recibo en el 2017 con una tesis de ovinos. Me gustaba mucho la producción ovina, me gustaba la oveja. En el campo había 10 ovejas, la típica oveja para el consumo familiar. Y se me ocurrió comprar pan pinta. Me gustaba la raza, me llamaba la atención. En ese momento se promocionaba como la raza del futuro. Hay muchas cosas que son ciertas, otras las voy descubriendo a medida que avanza sobre la raza. Y empecé con eso, me atrapó la raza, me gustó y se me ocurrió hacer una cabaña. Fue una idea que tuve un día y dije ¿por qué no? La verdad que pareció una locura. Incluso había quienes decían que ibas a gastar algo y no vas a lograr nada. Pero la verdad que aposté a eso. Compré vientres y después se fue dando año a año. Fui incorporando razas por diferentes motivos. Por gusto, por oportunidad de negocio. Y la verdad que no les esquivé ninguna. Hoy en día las puedo manejar a las 4 y a las 4 logro desarrollarlas y vender genética. Hoy en día el negocio más fuerte del campo es la genética. De hecho el 80% de las madres van destinadas a genética. Con la selección propia, ¿no? Tengo mucho de Descartes que va a carne. Todo el macho de Descartes va a carne. La hembra quizás se comercialice un poquito más. Y después sí tengo majadas carniceras. Tengo ventas particulares y tengo varios restaurantes a los cuales estamos abasteciendo. Hoy en día estoy desarrollando algo que por ahí está un poco atado al tema del frigorífico que es la hamburguesa de cordero. Que tiene muy buena aceptación. Y la verdad que es algo que se viene y que lo quiero desarrollar para adelante con muy buena perspectiva. Hay muchos comedores interesados en eso y hay muchos comedores interesados en carne ovina. De hecho yo vivo en Arroyito, una ciudad de 40.000 habitantes. Que el consumo de ovino es bajo pero por la falta de oferta. Yo hoy en día vendo cortes envasados al vacío con muy buena demanda. Y para lograr esa carne hace falta buena genética. Así que van de la mano. Es mi primer año de Agroactiva. Mi segundo año de Expos. El año pasado empecé con esto. La cabana tiene tres años. Y la Santa Inés un año. Así que es muy nuevo todo. La verdad que lindo. Me pareció que quizás estaba un poco chica la Agroactiva en comparación a otros años. En volumen de maquinaria y demás. Pero para nosotros puntualmente en los ovinos muy bien. Porque es el primer año que tenemos la cantidad de ovinos que hay. Con la participación de cabañas y con la variedad de razas. La verdad que con una buena perspectiva. Ojalá podamos desarrollar buenas ventas el sábado. Que sería lo ideal. Para que el ovino siga creciendo. Sobre todo en Agroactiva. La cabaña comenzó hace seis años. Hacemos boer puro de pedrigue y puros controlados. Y bueno, salimos en todas las expo y venta particular en la cabaña. Y bueno, hoy venimos, el primer año que venimos a Agroactiva. Muy lindo marco. Mucha consulta. Una raza carnicera. Y muy rústico. Muy rústico. Entonces lo buscan mucho para hacer la cruza con el criollo. Y mejorando el tema de carne. Y bueno, es un animal noble. Un animal muy dócil. Se adapta muy bien a toda la zona. Yo trabajo prácticamente encerrado con una suplementación de rollo o fardo de alfa. Bueno, que se hace el fardo, unas cinco hectáreas de alfa. Y se hace el fardo más un balanceado que me preparan para lo que es los reproductores. Y madre, más o menos manejo 30 madres. Y de ahí saco los cabritos, los puros de Pedrigue y puros controlados. Trabajo yo y mi señora. Y bueno, andan mis chicos también ahí ayudando. Son pequeños, pero ayudan. Y van aprendiendo también el oficio. Es importante, ¿no? Es muy importante eso, sí. Es un emprendimiento familiar. Estamos ubicados en San Jerónimo Norte. Sobre Autovía 19, kilómetro 45 y medio. Nosotros estamos a 110 kilómetros de acá de Amstras. Hace del 2016 que venimos acá a Auroactiva de manera interrumpida, salvo los dos años de pandemia. Fue bastante con un crecimiento tanto para nosotros, que somos una cabaña nueva, que somos del 2013. Y estuvimos creciendo junto a Auroactiva, digamos. En la parte bovina. Traje dos machos diente de leche. Dos de Pedrigue. Y la verdad que muy lindos animales. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo va en el remate. Yo arranqué con madres de Unelen. Después empecé con padres, bueno, madres también de Cardoso y padres de Jorge Linares y de Pablo Soracio. Hacemos algo de carne, pero nos estamos inclinando más a la producción de genética. Estamos dejando un poco de helado. No de helado, sino dándole más importancia a la genética. Hay mucha demanda. Y hay gente también que se quiere iniciar como cabañero. Preguntan cómo hay que hacer, si es muy... El tema de los papeles y todas esas cosas. Pero hay mucha gente interesada en armar su cabaña. Yo ahí la cantidad de madres que tengo, hay 50 madres, todas de Pedrigue. Y las hectáreas que están, están en un predio de dos hectáreas más o menos. Que está todo con un tejido olímpico con el tema de los perros y esas cosas. Y después, bueno, salen en época de que ya se cosechó, salen a los rastrojos. Y en el verano están con rollo o potreros de alfalo. HUC. Sistema de pesaje. Para la ganadería, la industria y el petróleo. HUC. Tu producción vale lo que pesa. patagonia.arroba.balanzas.huc.com.ar En el próximo bloque vamos a continuar trabajando y viendo el resultado que están teniendo las cabañas de ovinos y de caprinos en lo que fue Agroactiva 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!